Mi rutina comienza cepillándome el cabello Con este cepillito de aquí que recientemente lo he conseguido Y es increíble para desenredar el cabello Y no jalarlo, no hacer nudos, ni romper las puntas En verdad siento que es muy bueno Y ustedes se preguntarán Evelyn, ¿por qué te desenredas el cabello antes de ingresar a la ducha? Y justamente es para no dañar las puntas Después salir con el bolón de cabello enredado Que se caiga el cabello, todo un desastre Así que yo siempre antes me desenredo Para que mi cabello esté como que más suave Y ligerito de peinar en la ducha Y cuando salga de la ducha también Ahora voy a ingresar a la ducha como pueden ver Y bueno, yo siempre me baño con agua caliente Así sea en verano No lo puedo evitar, no sé Siento que ya me he acostumbrado de toda la vida Y bueno, comienzo a mojar mi cabello como pueden ver Ahora voy a utilizar este shampoo de la marca Placenta Life Que me gusta muchísimo porque es libre de sal Y es extra hidratante Me gusta porque a pesar de que es un shampoo libre de sal Sí siento una sensación súper suave Deja limpio el cabello Y huele riquísimo a sandía Y lo aplico en absolutamente todo el cabello Después utilizo este acondicionador de la marca Elvif Arcilla Y me gusta porque deja una suavidad increíble en el cabello Y sobre todo porque deja esa sensación súper limpia Al tercer día, cuarto día No sientes el cabello hiper mega graso Así que de verdad muy bueno para las personas que tienen de repente El cuero cabellido muy graso Esto los va a ayudar Y lo aplico de medios a punta con mis dedos Así como si lo estuviera peinando También una vez a la semana utilizo una mascarilla para el cabello Esta de aquí también es de la marca Placenta Life Que es libre de sal y es a base de aceite de argán Que es muy pero muy buena Me la recomendaron en el salón donde me hicieron el aseado permanente Y me dijeron prueba esta mascarilla Porque te va a ayudar muchísimo a reparar todo el cabello dañado Las puntas y en verdad es muy pero muy bueno Yo la aplico también de medios a puntas Lo amarro con un gancho Y después lo dejo reposar de unos 5 a 8 minutos Después lo retiro con bastante agua para sacar todo el excedente Es bueno sacar bien todo el acondicionador Las mascarillas Porque después nos deja una sensación grasa en el cuero cabelludo Ahora voy a proceder a secar mi cabello con una toalla Y siempre lo envuelvo de esta manera Nunca agachando todo mi cabello hacia abajo Y luego haciendo un nudo Porque de esa manera generaría más volumen en mi cabello Y yo ya tengo suficiente volumen como para generar más Así que yo les recomiendo esta técnica Si tu tienes bastante volumen o tu cabello es rizado, esponjado Esa técnica te va a ayudar muchísimo Y luego quito todo el excedente de agua con la misma toalla Y ahora si voy a proceder a peinar mi cabello con un peine de cerdas anchas Siempre utilizo este tipo de peines para desenredar el cabello mojado De esta manera me aseguro que no voy a romper el cabello, las puntas ni nada Ya que cuando el cabello está mojado está super pero super frágil Después utilizo una crema para peinar Este de aquí es de la marca Pantene Antifreeze Y realmente me ayuda muchísimo a controlar el volumen, el frizz del cabello Y simplemente utilizo un poquito en cada lado No me gusta abusar de la crema para peinar Porque siento que también puede llegar a dejarte una sensación media grasa en el cabello Y luego utilizo un protector de calor Ya que después voy a utilizar la secadora con aire caliente Ya que ahorita estamos en invierno aquí en Lima Y en verdad no soporto tener el cabello húmedo Imagínense me voy a enfermar Así que siempre utilizo el protector de calor así sea para la secadora Y enfatizando en las puntas para que no se rompan Y ahora si estoy lista para utilizar la secadora Y siempre lo utilizo de arriba hacia abajo para no generar más volumen ni frizz Y lo utilizo con este tipo de boquillas para que el cabello esté un poquito más lacio Y la voy moviendo para que también seque por dentro Y eso hago en todo el cabello Después vuelvo a cepillar mi cabello con el peine anterior Para desenredarlo súper bien y asegurarme de que esté súper suave Y solamente utilizo este peine cuando mi cabello está totalmente seco Y ya para finalizar esta rutina No me puedo olvidar de utilizar mi aceite de argán de la marca Conceal Que de verdad es muy pero muy bueno Si tú eres un fiel sellidor seguramente ya lo conoces Aplico un poquito y lo aplico de medios a puntas en todo mi cabello Y este aceite no te deja ninguna sensación grasa Por si acaso da brillo, da suavidad y ayuda también con el tema del frizz Y con lo que sobra de mis manos lo aplico en la parte de arriba Para quitar cualquier frizz en el cabello Y ya básicamente yo hago todos estos pasos para tener mi cabello largo, fuerte y brilloso Díganme si les gustaría una segunda parte con otros hacks y tips para un próximo video Antes de seguirse no se vayan a olvidar de seguirme en Instagram Para ahí siempre estar en contacto, de suscribirse, de presionar la campanita Y dejarme los hermosos likes Y bueno eso fue todo por hoy ¡Chau! Tato 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 ¡Gracias!